En una semana las autoridades de salud elevan a 759 la cifra por contagios de COVID-19 en nuestro país y a un total de 35 el número de víctimas mortales. María Esther Ordóñez nos amplía este último informe. El Ministerio de Salud reporta que en la semana que comprende del 19 al 26 de mayo han fallecido en Nicaragua otras 18 personas por COVID-19 y el total asciende a 35. Según el informe oficial en este periodo, se ha dado atención y seguimiento por esta enfermedad a 480 ciudadanos. En el informe se agrega que se ha dado atención y seguimiento a un total de 885. El doctor Carlos Sáenz, secretario general del MinSA, agregó que a la fecha se han recuperado de esta enfermedad 370 personas. Durante la presente semana que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 171 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 885 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. En la presente semana hubo 18 fallecidos atribuibles a COVID-19. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Sáenz afirmó que la gran mayoría de personas confirmadas con COVID-19 tiene otros padecimientos crónicos. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes militus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el secretario general del MinSA, se han dado otros fallecimientos en personas que estaban bajo seguimiento debido a enfermedades que padecían. María Esther Ordóñez, Acción.